a donde pero mira le falta una semana todavía ya los seis días seis días espereme 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 yo no mencioné el nombre y el vino el domingo pasado la chicle no yo todavía me pregunto ella que se iba a venir le dije yo que sí y yo no sé si es cierto pero amando la deis y no mire le voy a explicar la vez pasada que vinimos la chicle tenía cosas que editar una serie para entonces día y banda y medio patojeando y todo pero esta semana ya se le dio que ella estaba recuperada al 100 del pie va si no hay aquel día yo lo había haciendo un tiktok con una comuna este con una escoba donde ella corría rápido para allá rápido para allá rápido para acá si a gente ese día entonces esta dicha esta dicha ya está bien del pie el 100% va entonces ahora ahora no nos da más prueba que está peligroso ahora ahora dije yo chivo se va a quedar armando va la dejo a ella es como darle la oportunidad que que se dé una escapadita porque armando en su casa y ella por ahí haciendo de la madre bajaba entonces entonces acaba la ayuda me quedo de que va entonces dije yo no para que no se queden entonces mejor me voy a a la deis y entonces ayer me escribió me dice cama yo voy a ir mañana porque porque yo claramente dije los demás nos vamos para el cerro verde dije los nombres de los que se iban a quedar y dije los demás nos vamos para el cerro verde entonces ella me escribió y me dijo cama y yo voy a ir me dijo porque me quedé la vez pasada y entonces le dije si le dije yo va a ir con nosotros entonces porque me dijo ella pero ahí hay que caminar mucho si le dije yo pero voy a estar bien de tu pie entonces le pregunté yo va o te quieres quedar por otra razón usted sabe la razón va ya insinuando le como quien dice lo que quiere quedarte porque va entonces me dijo no me dijo no tengo ningún ningún motivo entonces yo esperaba que ella estuviera acá ajá pero no se quedó ni trabajar entonces entonces como se quedó el chiquitín prácticamente no llegó ni a trabajar entonces prácticamente estamos hablando de la deis hija o sea que quiere decir que si no llegó a trabajar ni vino acá quiere decir que ya se quedó en su casa y ella puede hacer lo que le da la gana como que dice esperando el momento esperando el momento que le digo usted pero ni chepe tampoco pero ajá y hoy chepe creo que me pareció verlo listo ya cuando 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 llegue del ejercicio yo siempre pero cuando yo me voy a y todo quieren ser la moto y agarre para hacer y yo no me pase y por lo más a la tarde y me pase llevando a cofre pero es que chepe a veces le agarra bien raro porque ni siquiera avisa o sea como quien dice yo voy a hacer lo que me dé la gana o sea ya ni siquiera tiene para decir pero no si ni siquiera tiene para decir miren no voy a llegar por lo menos avisar así como aquel día que la alejandra se fue así va y ni siquiera le mandó mensaje miren no voy a estar en el en vivo ni nada entonces como que no pues si le vale va y se queda imagínese imagínese chepe va que la vez pasada anduvo bien y todo aquí con nosotros va se divirtió y no hay hasta novia estaban consiguiendo ajá cierto yo sé qué le está pasando porque incluso me acuerdo que antes había dejado un tiempo de ser debe ir a hacer este este los envíos de hasta este envío que fue pero no hace en su ticto porque esta batalla hace y ahí con todos los ánimos y todo y si de lo que tenían que haber venido por eso que yo decía porque no estamos tan poco no es que o tal vez llegó a trabajar pero como éste llegaron más tarde que lo que ya no trabajaron mejor llegó y se fue pero no llegó no entonces lo que les toca un edgar armando y el otro sabe quién que ni siquiera avisó y pollo no llegó o sea el pollo estaba para trabajo y pollo ni siquiera ni siquiera le avisó ni a pey dijo mañana me va a levantar a las 10 pero armando no es que ayer dijo que andaba enfermo ah si escucha a ella que dijo que se vale aparte que pues normalmente vaya a faltar o no me dice miren no va a llegar o de mi chance voy a hacer esto pero siempre ponemos reglas inspiradas en ustedes mismos va entonces vamos a poner una regla inspirada yo tenía planeado no venir pero yo me recuerdo que es cierto yo pensaba que era domingo ayer pero por eso no venía el día lunes yo me levanté incluso no puse ni siquiera alarma porque yo llegué llegó a dormir a las ocho y media de la noche llegué a la barca me acosté en la cama y todavía la de la ni siquiera bañado cuando yo llegué ella apenas con la toalla pero 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 o sea como llegaste cansada es que si no casada tal vez no sino que el sueño es que no lo aguantaba ajá y llegué como sueño rezagado ajá llegué y me acosté en la cama y se fue a los darles a hacer ejercicio cuando regresó ella apenas a bañarme iba yo y luego después de eso me fui a lavar la ropa y después de lavar la ropa me fui a cocinar para comer y después de cocinar para dormir pero no hay sentido mucho más yo estaba revisando los mensajes mío ajá cocino y después de cocinar se va a dormir te falta un paso ya comer y así la de ahora hasta le diera cuando estaba porque porque yo empezando y va también por eso entonces me acuerda en el día reunión de la inspiración por favor gracias a la chiclín gracias al pollo gracias y otro y otros que y otros que lo que hacen va creer que armando le dicen armando mira no voy a llegar y digo yo pues sí o sea no es que o sea armando no más nota hija no ya me dicen a mí a varios chivos decirle armando entonces ahí es diferente porque pues sí porque después armando sabe vaya armando por ejemplo a veces no llega a los envíos y que editando y entonces de repente por ejemplo no llega a chepe y yo me quedo y chepe pues si será que de la chiclín tampoco sabe que no llegó algo me dice que yo creo que sí será que de repente vio que iba a la casa de él y ha dicho chiclín no viste allá y el pobre sapo está pidiéndole que sea la novia porque crees que hizo el show con él con el sapo está bien está siendo responsable como como conductora ella es responsable del vehículo como no todo usted la diferencia o sea que están los carros hay viscosidad o sea carros y a eso 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 ya tiene 18 ya le toca pero cuando llegó chistín que te andaba tirando la onda y nada conductora tiene que estar con el freno de mano arriba dentro ah 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 ok es que yo estaba en la yo ayer estaba en la yo llegué y como yo andaba a sueño no sé por qué andaba a sueño y me acosté en la tarima cuando todos sentaron y me acosté y me estaba a ver las estrellas a ratito yo lo vi que estaba enfrente a ratito vino y ya lo voy viendo a la par mía acostado a y como lo vi a la par mía me levanté y me senté va y de repente se levantó él me dice y aquí estaba pues yo no me vi a dar jajajaja jajajaja no es que es payaso un cazador con escuela y me voy a acostar elba y me volvi a acostar yo así pero yo ya un poquito rara y entonces de repente le digo a mira me dice ya van a pasar este estoy a fugaz porque ahorita está pasando un montón me dice hay que verlas juntos y me dice asi que ratito me iba y me mandaron llamar a mi que fuera a trabajar va y me levanté y me fui a escapar y mire y le dijo a Siba nunca te vi a estar en celular que bonita es y le dijo no tienes otro que siente ser un conductor va a cambiar no 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 no